Vecinos del complejo residencial de Poctapoc hicieron públicas una serie de agresiones de las que son víctimas por parte de Julián Ramírez de la Peña, hombre que les vendió unos predios en la zona habitacional desde hace unos 30 años y que hoy ha vuelto a reclamar debido a la falta de escritura de los actuales propietarios. Las agresiones han sido por parte de elementos de seguridad privada, entre otras personas, quienes a pesar de que ya cuentan con denuncias ante la Fiscalía General del Estado, siguen con su comportamiento hostil. De acuerdo con los afectados, hace 30 años, Julián Ramírez vendió a por lo menos una decena de personas una serie de predios del complejo Green 16, sin embargo, nunca escrituró los inmuebles argumentando que Fonatur impedía los trámites, algo que se realizó recientemente pero a su favor y desde entonces ha interpuesto demandas ante la Fiscalía General a todos los ahora propietarios por supuestos actos de invasión, a pesar de que él mismo firmó un contrato de compra-venta. Para más novedades, Quintana Roo y Banca de Ná.